Desde ahora Cádiz queremos recuperar la velada de Los Ángeles, la queremos colocar aquí en la Plaza de España y que las casetas se puedan sumar a la gestión, las cofradías, el mundo del carnaval, las peñas y en la parte del muelle pesquero queremos colocar las atracciones. Ahora Cádiz nace para recuperar nuestra idiosincrasia.